¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer acompañarlos a través de Milenio Televisión. Tenemos el reporte del pronóstico del tiempo bajo condiciones de nubosidad escasa en algunos puntos del país, como en el noroeste, en el noreste medio nublado, después del paso del frente frío que ahora continúa avanzando a través del oriente, sur del golfo y sureste del país, dejando precipitaciones. Y este evento, pues, de viento del norte, un descenso moderado en la temperatura, partes del centro medio nublado, en el occidente escasa nubosidad, y ese prácticamente es el panorama de las próximas horas. No hay ningún sistema o cambio significativo hasta este momento. Si nos vamos a los detalles de Ciudad de México, hoy se espera lloviz, night, cielo mayormente nublado, llegando solamente a los 20 grados. El sábado, medio nublado, mínima de 10, máxima de 22, y el domingo, 9 con 24, con un cielo parcialmente soleado. Monterrey, mayormente nublado, moderadamente frío, y es que hoy se inició la jornada en la Sultana del Norte con 12 grados, vamos a llegar a los 19, el sábado soleado, 13 con 25, y el domingo tiende a mejorar un poquito más el panorama, mínima de 17, máxima de 27, cielo parcialmente soleado, se descarta la lluvia para la próxima semana, atención en el noreste, que llega a otro sistema frontal. En Guadalajara, soleado y 26, sábado 9 con 27, soleado, y domingo también 9 con 27, con ausencia de nubosidad. Noreste, el país de medio nublado, mayormente nublado, todavía en algunos puntos, las temperaturas después de que ayer no subieron mucho, hoy van aumentando un poquito, alrededor de los 20 a los 22, en Reynosa, en Nuevo Laredo, Linares, Ciudad Victoria, Tampico. En el caso de Toluca, con algunas lluvias de forma ocasional, hoy llegamos a los 19, frío. Durante las mañanas en Toluca, para sábado y domingo, alrededor de 3, 4 grados máximas, de 19 a 20, Puebla, 20 grados, cielo medio nublado, también para los próximos días, de los 21 a los 23, Poza Rica, nublado, lluvia y viento por el paso del frente, que ya le mencionaba, continúa avanzando a través del territorio nacional, 20 grados si acaso, en Jalapehual, 21 con nubosidad y lluvia, y en Veracruz también la tendencia es de viento del norte, de lluvia de forma ocasional, una mínima de 22 y máxima de 28. León, 24, con condiciones de cielo medio nublado, Pachuca, 13, mayormente nublado con lluvia ocasional y viento. Acapulco, Ixtapa, también en Huatulco, de 30 a 32, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Saltillo, 16, esperamos condiciones de cielo soleado el día de hoy, hacia la zona de la laguna, con escasa nubosidad, estaremos alcanzando 22 de temperatura máxima. Ciudad Acuña, Piedras Negras y Monclova, con cielo soleado. Después de una mañana, con ambiente moderadamente frío, hoy vamos a alcanzar entre 20 y 22. Soleado, Durango, con 23, en Chihuahua, 22, con escasa nubosidad, por ahí de los 24 a los 26 para los próximos días. Ciudad Juárez, 21, parcialmente soleado. La Paz, 28, Los Cabos, 29, soleado. 31 para Los Mochis, 33, 34, Ciudad Obregón y Culiacán. Mazatlán, 30, Tijuana, con 19 grados y soleado. Esperando en el sureste del país, todavía condiciones favorables para el desarrollo de chubascos, tormentas por el paso del frente frío, con condiciones de cielo mayormente nublado en algunos puntos y temperaturas alrededor de los 28 a los 30 en gran parte del sureste del país. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y que sigan pasando buen inicio de fin de semana.